Tenemos todas las ganas, todos los sueños de que este año, que es un año de una elección muy importante, la posibilidad que tenemos los morenenses de poder cambiar la historia. Estamos trabajando muy fuertemente para que esto se dé. Es un año en el cual hay que conquistar al pueblo. Va a ser difícil para nosotros instalarnos porque desde hace 24 años los apellidos en el cual ha girado la política ha sido ASEF y WES. Nosotros sabemos que eso cuesta, pero también vemos que el 2014 ha sido un año para nosotros muy intenso y quizás el mejor año político mío porque veníamos de una resistencia muy fuerte, de un intendente del mismo partido político al cual yo pertenezco, que se animó a echar todos los compañeros peronistas de mi grupo, que se animó a pedir mi renuncia en el ANSES, que se animó a tantas cosas de presiones que no ha significado y del cual hemos resistido y no solamente que hemos resistido, sino que hemos crecido y nos hemos empezado a instalar con esos afiches que no dijeron más que la verdad. Porque 20 años de la calle destruida es una verdad, es la realidad. 20 años de un solo hospital es la verdad y es la realidad. Y es lo que dice también la gente. Que Argentina se ha desarrollado y ha crecido y que modernos se han pobrecido es una verdad. Nosotros estamos dispuestos a enfrentarlo en una interna como corresponde, como Dios manda, como dice la política, como dice la ley. Creemos que tenemos muchas posibilidades de ganar, creemos que todavía nos falta un largo camino. Este 2015 no lo arrancamos de cero, arrancamos bien por el hecho de que el año pasado logramos instalarlo. Y evidentemente el pueblo va a tener la posibilidad de elegir a alguien que ya gobierna hace 20 años y que yo no quiero que de repente hoy cambie la historia del distrito. O en nosotros que tenemos 3 años de concejal, 5 años como ANSES, que somos un militante de hace años pero que también somos un dirigente nuevo. Por eso hoy cuesta instalarte, estamos trabajando en eso. Y yo creo que en este sentido tenemos muchas posibilidades y vamos a seguir trabajando. Nuestra instalación no pasa por los afiches, sino pasa por trabajo del día a día, poniendo la cara. Recién vengo de La Reja en este día de lluvia, en hablar con los vecinos, en estar en la radio, en hablar con Tito Catero, un vecino ilustre en nuestro lugar. Y seguimos trabajando todos los días. Así que con muchas ganas y como te decía, totalmente convencido. No que la gente sepa que nosotros no estamos amagando qué vamos a hacer. Queremos ser intendente, no vamos a acordar ser concejal o ser diputado. Queremos ser intendente. Si Dios quiere y el pueblo nos vota, seremos intendente. Y si no es así, seremos un militante más. Nosotros somos parte de Frente para la Auditoria. Bienvenidos todos los que quieran sumarse a la interna de Frente para la Auditoria. Pero no podemos aliarnos con aquellos que nos desunen un proyecto de país distinto. Así que ni lo pienso. ¿Qué es lo del Frente para la Auditoria? Entre la Auditoria todo se puede dar porque somos justamente un frente. En ese sentido, sí. De hecho, nuestra fuerza política ya no se compone con mi grupo solo, sino ya con distintas expresiones del quinerismo puro y del Frente para la Auditoria. Ya ahora no es el grupo de Walter Festa solamente, sino que es parte del Frente para la Auditoria que hoy ya apoya nuestra candidatura. Por eso te decía, ha sido un año quizás, el mejor, el 2014, el mejor año político de haber resistido los embates de ese intendente todopoderoso que todo lo destruía y que todo podía, a lograr resistir todo eso. Acá estamos, seguimos como ANSES, seguimos en la calle, estamos creciendo, somos muchos, queremos a ese intendente y no vamos a claudicar esto que tanto deseamos. Vamos a trabajar para que la gente nos conozca y nos elija. Y si Dios quiere, salemos intendentes y si no, bueno, seguiremos trabajando fuertemente igual. Yo lo veo desgastado, lo veo desgastado, cansado y ahora anunciando unas obras que son muy importantes para el distrito, pero que es justo antes de la elección, ¿no? Cuatro años para poder gobernar y hacer obra y justo ahora anuncia 700 millones de pesos en obra. El Gobierno Nacional lo viene haciendo permanentemente y todo el año. Justo en Moreno cae tres meses antes de la campaña. Ojalá que el pueblo sepa advertir esto, que disfrutemos de las obras porque son necesarias, que seguramente serán insuficientes porque hace falta muchas obras más todavía, pero también es cierto que creo esto que es como subestimar al pueblo. Es decir, me olvido de ustedes todo el tiempo y me acuerdo cuando hay elección.